Las lluvias y fuertes vientos que traería consigo el fenómeno tropical que se aproxima a Nicaragua podría generar algunas afectaciones menores en los cultivos de varias zonas del país, explica el gerente técnico de Upanik. Viento porque te provoca inclusive acame de los cultivos, o sea, que la planta se dobla, puede el daño a la infraestructura por efecto del viento, y complementariamente la lluvia, pues o sea, la combinación de los dos es catastrófica, pero en el caso de que si es mucha lluvia, podríamos tener lavado, podríamos tener escorrentía, podríamos tener posibilidad posteriormente de enfermedades fungosas que se puedan desarrollar en los cultivos, pero el mayor, digamos, que puede ocasionar un mayor desastre es el viento. Apunta que en el país se están utilizando variedades de semillas resistentes a condiciones climáticas fuertes. Hay una diversidad de variedades, regularmente algunos productores, de acuerdo a la experiencia que tienen, ya para primera ya tienen ubicados ciertos tipos de variedades que son resistentes a altas precipitaciones, algunos que en el corredor seco, por ejemplo, que son resistentes a la sequía, o tolerables a la sequía, entonces, dependiendo de la zona donde estén ubicados, si en el corredor seco el fenómeno nos afecta, pues indudablemente va a causar un tipo de estrés a ese tipo de variedades que son tolerantes a la sequía, porque están, digamos, específicamente adaptadas para esa condición climática, y en el caso donde hay muchas y altas precipitaciones, pues ahí hay variedades que toleran ese tipo de fenómenos, toleran ese tipo de precipitaciones y podría, en este caso, resistir un poco. Lo que sí, como te decía, el mayor efecto posterior que va a haber es un riesgo de enfermedad funcosa. Marcos Medina, Noticias 12